En este rato fenomenal Ojalá que un cargo que se cambie en el hijo Hablamos duro, hablamos duro Porque solo somos para vivir en el futuro, seguro Y eso va a dar a toda la vida Desde el que le gusta a nuestros hijos Y por su bien es harina de viejas A la vida, cuando estamos en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo Para no ser asustados Ojalá que la humana presente Que siempre, hasta no hay vida ¡A la vida, cuando estamos en el mundo! ¡A la vida, cuando estamos en el mundo! ¡A la vida, cuando andan a ellos! ¡A la vida, cuando andan a ellos! ¡Vamos! Gracias.